La escala registró durante 2019 una actividad turística constante y en ascenso, convirtiéndose en uno de los sitios favoritos para visitar en el centro del país, al poseer una gran riqueza histórica, cultural, artesanal y gastronómica. Durante el periodo enero-septiembre, la entidad recibió a más de 388 mil turistas procedentes principalmente de la ciudad y el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Cifras históricas confirman que desde el año 2011 se tiene un incremento sostenido en el número de turistas que han visitado Tlaxcala, al pasar de 267 mil 718 a 532 mil 187 visitantes en 2018. Esta última cifra representa un incremento del 7% en el 2019. Los eventos conmemorativos por los 500 años del Encuentro de Dos Culturas han contribuido a que estas cifras se incrementen, pues la calidad de festivales, coloquios y concursos han fortalecido al sector con el flujo de más visitantes a Tlaxcala. La feria anual también atrajo la mirada del turismo nacional e internacional. En su edición 2019, los visitantes rebasaron el millón y medio. Durante 27 días, miles de familias disfrutaron de espectáculos que enaltecieron al Estado, mostrando parte de sus artesanías, gastronomía, fiesta brava, tradiciones y confirmando el crecimiento económico e industrial que registra Tlaxcala. Adán Morales, Ahora Noticias.